Asesinan a un trabajador de la prefectura de Esmeraldas. El crimen se cometió en el centro de la capital de la provincia verde. Con esta nueva muerte violenta, suman seis los empleados asesinados en esa entidad. El movimiento de la mañana empezaba entre las calles Colón y Quito, centro de Esmeraldas. Y el ruido de las balas puso a los transeúntes en apuros. No sabían qué pasaba, quién era la nueva víctima de los asesinos a sueldo. Segundos después vieron que un hombre fue atacado a bala al interior de su vehículo. Los parientes lo bajaron intentando ayudarlo. Lamentablemente esto a su talla terra a todos, a terra a todos. Yo entiendo a los trabajadores. La víctima de los sicarios fue Raúl Quintero, trabajador de la prefectura de Esmeraldas. Esto obligó a la titular del gobierno provincial a convocar a una rueda de prensa para exhortar ayuda y parar las muertes violentas de personas inocentes. Hay muchas horas para el sal, por el temor y porque están extorsionando a los contratistas. Con este crimen suman ya seis los empleados asesinados, dos que eran trabajadores privados y cuatro de la prefectura. Según la funcionaria, los crímenes tendrían tintes políticos. Denunció que ha recibido amenazas de muerte y llamadas extorsivas. Que van a acabar con la prefectura y luego vendrán las alcaldías. Pero que son ellos los que van a gobernar. De su parte la policía señaló que en la ciudad los operativos son las 24 horas. Que unidades especiales han dado golpes contundentes, pero que la delincuencia sigue actuando de forma violenta. Estamos agotando todos los esfuerzos necesarios para poder explorar estos temas, especialmente muertes violentas y el caso de la señora prefecta. Las unidades investigativas, inteligencia, la INACEL, la UNAS está trabajando en el tema. Ya existe una línea de tiempo. Las fuerzas armadas también destacaron los operativos conjuntos, el decomiso de armas, municiones y explosivos, pero que es imposible cuidar a cada habitante. Todos los patrullajes que están siendo coordinados y planificados, se los cumple en los lugares críticos. Uno de esos lugares críticos es también la prefectura. Informó Iván Casamen.